Hola a todos, estamos aquí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago, Chile nos dirigimos a Colombia, a Bogotá en este momento, a correr el urbano más largo del mundo así que espero poder contarles a través de las imágenes cómo va a ser este vuelo un vuelo nuevo para mí ya que es en pandemia y todos con mascarilla, un poco raro todo separado, un poco extraño, pero si bien entretenido son las 5 de la mañana y hasta ahora estamos partiendo para Bogotá, Colombia, así que nos vemos en un rato Buenas buenas, estamos aquí en Colombia, Bogotá, estamos al lado de Monserrate dicen, cuentan que hay una leyenda que si tú subes con tu novia a Monserrate, la relación se acaba, fue lo único que me dijeron al llegar acá, y ahí está Monserrate, estamos a la altura de más o menos sobre el nivel del mar, 2500 metros de altura, y arriba donde parte la carrera estamos a los 3000, así nos residen acá en Monserrate, esta es mi habitación, la cama, un regalito de Red Bull, siempre bueno, ahí lo vamos a abrir para hacer un unboxing, y eso, les muestro un poquito, aquí está mi bici, llevo perfecta mi maleta Evoque, así que nada, perfecto, un poquito de comida, siempre muy buena. ¡Gracias! 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 Yo estoy ahí con Adrien, se va a hacer el PCR igual que yo. Sí, 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 sí. Esa… En audio. Estamos detrás de escena del Monserrate, Cerro Abajo. Un poco de brancos Aquí estamos con Rafael y Steven Camino a reconocer la pista a pata Con toda la delegación chilena, papu Y colombiana y todos los extranjeros Acá con Jelito, aquí Pedro Todos acá adelante ¿Qué os dices, Jero? ¿Listos para ver la pista? Estoy cambiando... Sí o qué? Aquí estoy con mi paisa Johnny Betancourt Haciendo el track walk El track walk ¡Sí! 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 Si, 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 si... ¡Soy a la derecha del track! Aquí pa' va, vamos Aquí para que... Aquí para acá ¡Que chino! ¡Aca hay que entrar! ¿Aca? Por arriba Pegar y pegar y hacer un Eurotape en la cima. Pablito es uno de los referentes del nervio, viene atrás mío, cruzando los dedos para que su neumático frene. Y bueno, estamos caminando la pista en la parte baja. Harta fe para que nos ayude mañana, que a todos los chilenos nos vaya bien y a romperla, a ver qué tal nos va. Vamos, vamos. Quiero, ¿vas ahí atrás del Johnny? Voy. ¿Estás pegado o qué? Vamos, voy con un poquito de distancia. Claro, tendrían que hacerlo con mucho cuidado. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.